Esto es La Donada, esto es Juanito, esto es El Ritual Cuarteto papá Me empujas al vacío con desprecio, te veo disfrutar Sonrisa, fratriz, esa por dentro, hay que disimular Todo está muy mal, que ya no aguanto más, no aguanto más Te juro que me voy, me voy, me voy, mi arte de tus delitos, mi princesa Te juro que me voy, me voy, me voy, la puerta se da, otra se cierra Te juro que me voy, me voy, me voy, mi arte de tus caprichos Te juro que me voy, me voy, me voy, una puerta se da, otra se cierra Por favor, no más, pero nunca más Para mi amigo Camilo el corazón Dime que si me dices que se acabe lo que de una vez Iluso el empecil Suelta sus razones como daños que atraviesan los retazos de mi pillón Y tu tranquilidad derrota en todas las gatas al ejército perdido de mi voz Y tu fugitiva retirada, quieta herida, desencantada, quebrase mi corazón Me duele tanto verme así, frente al efecto pienso en ti Me cuesta tanto, me cuesta tanto sonreír Aléjate de mi y márchate al ayer, así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi, hazlo de una vez, que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mi y márchate al ayer, así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi, pero pensalo bien, después será muy tarde Aléjate de mi y márchate al ayer, así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi y márchate al ayer, así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mi, pero pensalo bien, después será muy tarde Panamá Después será muy tarde Panamá 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 Si no se empalma con este Panamá Pero chico verino, no sabes lo que es tener que andar así Rubándote los momentos cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amando un timpar Estamos grabando para ritmo punta papá No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tienen el valor? Y decirles que nos queremos dejar libre al corazón Como dicen, por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí Y vamos que sigue, vamos que sigue